Él es fiel, amén Estabas tú He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Así se vio Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa en mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa en mi confianza 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 Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rojas Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno 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 Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Toda la idolatría, toda la maldición Te refuerzo, te confuerzo en el nombre de Jesús Toda la pobreza ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbarata en mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbarata en mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Y al descubrir tu gran amor Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido mi vida Todo problema se olvida Que es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar Lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Declaré que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los muros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los muros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar Lo sobrenatural Lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida A quien dijo amén Declaro que todos tus hijos Alcanzan salvación Amén Que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro con la palabra que los muros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los muros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que el cielo se abre Declaro con lluvia de bendición Que el chugo se funde a causa de la opción Dios te dará las pasiones Todas esas promesas La verdad en tu vida Y en ti se cumplirá Oh, claro por la palabra Es que hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la palabra profética Hay poder, hay poder ante ese propósito El tiempo siempre Aleluya Que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estancan Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Aleluya Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Quiero darte mi canción Espérame Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi amor Serás mi primera Sita Adiós Espérame 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 Yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que se alcanza. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Esas cosas esperan. No serás mi primer besito, nadie estará. Espérame, luce mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero. Espérame, doña de mi amor, espérame, serás mi primer besito. Espérame. 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 a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un espíritu de tu espíritu, necesito de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Y aunque la lucha haya andado, mi armadura ha descansado, vengo a ti, llevando tus manos y cántalos. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Veis? Desde el principio, cuando te necesité. Desde un momento, cuando la mirara al cielo Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí, Señor Y cuando lejos me encontraba de sentir Sabía que entonces me cuidabas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui, con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado Salvador Y estoy aquí, amado Salvador Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción, querer abandonar No es confiar No es confiar Intentarte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta con presa y recalc Hacia el vacío que te voy a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Mentir que en el momento que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano en el arado y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y ya volvés a confesar de más Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya El reino de los cielos se hace fuerte Solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado y creyendo Tengo con mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confiere en Dios Aleluya Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Y la tormenta confesar de más Hacia el vacío si te vas a dar No solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Aleluya Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay más Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Eso es confiar Nadie me conoce como tus maestras Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perderme en la realidad En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo 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 Porque no te puedes seguir Para esos anuncios ¿Y cuántos saben aquí que Dios los ama? A veces como cristianos estamos acostumbrados O a lo mejor es la primera vez que vienes a un concierto Y has oído muchas veces que entre personas se dicen Dios te ama Y volteas por el del siguiente Dios te ama ¿Han escuchado alguna vez eso? En México es muy común decir eso Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad Que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? Saben que Dios llena a los hambrientos Repite después de mí Dios llena A los hambrientos Y sabes que si tú tienes hambre de Dios en esta noche Tú no te vas a venir No vas a salir de aquí igual como tú llegaste Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo Sino porque su palabra lo dice Y sabes que si es la primera vez que vienes a la mejor a esta iglesia O la primera vez que te invitaron a un tipo de concierto como este Quiero decirte que Dios es un Dios real Que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos A veces no nos sentimos dignos O decimos no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho O no sabes por lo que he pasado He pasado por cosas bien difíciles No sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir Que he tenido que salir adelante He tenido que trabajar A veces hay personas que dicen Sabes que Marcela todo lo que he hecho lo tengo Porque lo he hecho en mis propias fuerzas Porque me esforcé, fui a la escuela Porque me esforcé, me gradué Porque me esforcé, estoy trabajando Pero sabes que Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas Cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios Todo es mucho mejor Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos Y a veces olvidamos la percepción de quien estamos hablando Y la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas Que hizo los montes, que nos hizo a nosotros Es un Dios increíble Y es un privilegio poder hablar con Él A veces como cristianos o estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios Y perdemos la perspectiva de con quien estamos hablando Estamos hablando con Jehová de los ejércitos Estamos hablando con el Cristo todas las cosas Y es un privilegio, es un privilegio despertarse cada mañana Y gracias al sacrificio de Jesús poder levantarse y decirle Dios todo lo que haga en este día quiero agradarte Quiero que sepas que en medio de la escuela de Dios en el trabajo En medio de todo lo que estoy haciendo El anhelo de mi corazón es agradarte Y cuantos saben entonces aquí que Dios los ama Como no volteas con el enseguida pero de corazón No de esas veces Si estas enseguida de alguien que a lo mejor no te cae tan bien O que no conoces Díselo de corazón Voltea y dile de corazón Dios te ama Y ve si no lo estas pisando también Voltea con el del otro lado y dile Dios te ama Dios nos ama verdad que si Y de esto habla esta canción Ve, te necesito para que le des sentido Ve, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Mi amor Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tu no estas junto a mi Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tu no estas junto a mi Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu amor en mi caminar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria ¡Eh! 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 Aduló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad ¡Eh! Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Provertizo vida para este puro Que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Provertizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Rumpo a maldición Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Rumpo a los principados Que desalojen esta ciudad Señor Rumpo cualquier juramento Hecho por mis ancestros O que afecte a mis vidas O que cobre en vida los huesos secos Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Andulo todo pacto que hayan hecho Andulo todo pacto que hayan hecho la maldición que reprena que yo fuera en el nombre de Jesús Andulo los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho se rompe y profetizo vida porque el contacto con la tiniebla produce muerte pero me encuentro fe y ser vida Andulo todo pacto que hayan hecho profetizo vida para este pueblo que pobrecita los huesos secos Andulo todo hechizaría Andulo toda idolatría Andulo toda maldición que reprena que yo fuera que el nombre de Jesús Andulo toda pobreza Andulo toda enfermedad Andulo toda maldición que reprena que yo fuera en el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo se rompe todo pacto se rompe toda hechicería y cuando saben que Dios está en esta noche verdad en la Biblia viene que cuando estamos dos o más reunidos en su nombre Él está y esta canción fue de las primeras canciones que empecé a cantar pero desde la primera vez que leí esta canción tiene una letra poderosa porque habla de eso de que cuando Dios está en medio de nosotros las cosas cambian entonces esta es una canción que no viene en el disco pero que a lo mejor te la sabes porque habla de que Dios está aquí en esta noche ¡Gracias! Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Cuando estás aquí, Señor, cuando estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Dile una vez más, aunque mis ojos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Cuando estás aquí, Señor, cuando estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Dile mi corazón Mi corazón puede sentir tu gran amor Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Dile mi corazón Mi corazón Mi corazón puede sentir tu presencia Que estás aquí Tile mi corazón Tú estás aquí, tú estás aquí Y tú estás aquí, tú estás aquí No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí llenándome Señor, no estás aquí No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí No estás aquí, no estás aquí llenándome Señor, no estás aquí, no estás aquí No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí y ah y y y y y y Me llévanos, abrázanos, lloranos, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, me llévanos, Señor. Y cuantos creen que Dios ha hecho algo en sus corazones, o Dios te habló abril. Dios me habló a mí, yo puedo sentir su amor, su misericordia, su gracia Y yo puedo sentir su presencia en esta noche en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Amén, ¿cómo no le damos un aplauso y un buen? Amén. 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 Abrujame y escóndeme, escóndeme bajo tus alazones, Señor No me dejes ir, deja que sienta en tu corazón y en tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es ese temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus manos, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus manos, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta en tu corazón Oír 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 Amo con el sol y las ventanas cuando empieza la mañana Por si quieres oír de mí Eres como el viento que me avisa cuando sufra y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se revuelva si estás aquí Y mi corazón duela por ti Porque te espera Volve a ver en mí, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, venás a mi vida Como yo ya que he tardado Y ha desierto a mi vida, Dios, Dios Espíritu de Dios, venás a mi vida Como yo ya que he tardado Y ha desierto a mi vida, Dios, venás a mi vida Y ha desierto a mi vida, Dios, venás a mi vida Y ha desierto a mi vida, Dios, venás a mi vida Y ha desierto a mi vida, Dios, venás a mi vida Y ha desierto a mi vida, Dios, venás a mi vida Y ha desierto a mi vida Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia dice Que si dijo Dios es libertad Seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrío al caminar Te lo depengo de bajar Es lo que de en mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando te sé A Dios yo no llegué a fin En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo calientar Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede defender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón Y en el corazón sintiendo besos más Que pudo encontrar una mal libertad Eso La verdad voy a brindarlo con sinceridad Solo en la cruz en la cruz en la cruz Y en la cruz 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 Cuando esa dulce voz oí, hace poco cerca de partir, que hoy te haré feliz Cuando estoy, cuando llegue a fin, de tristeza caminé Más a lo mejor puedo ver, la luz de aquello que yo tardé Lo que antes difícil fue, no se hizo ya ni nada, hasta que en tu corazón le di Como dice, un alma libreta, puede extender sus alas Y volver, mira como luz en la oscuridad Y el corazón sintiéndome esa paz Y pudo encontrar una mal libertad Que deja no gritarlo con sinceridad Y solo que en la cruz lo pudo ganar Y se va a dar la vida por el condenar Y el significado de... ¡Aleluya! 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 Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear A tu lado las alas en las que confío y te dejo ganar Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el corazón Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú Y Señor hoy te entrego los pies de mi corazón Me cansé de despedirme, y tu amor es vital Me di cuenta que pierdo sigo nuestra lucha contra la vez Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado barras que me separan de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre Que eres tú, Señor hoy te entrego los pies de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres un recibirme Oriar Django 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 Moria Chandra 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 Moria Chandra